¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Tu op? Así es, pues a propósito que yo estuve un... Ayer vimos aquí la app del Banco de México para escanear billetes con tu teléfono celular. Pues hicimos la nuestra, nosotros. Está chido y yo la hicimos. Ah, está chido y tú. Sí, entre los dos. Bueno, y cobró caro. Sí, sí, sí. A ver, vamos con el primero. ¿Es un billete retro? Ah, sí, mírenlo, aquí lo tengo. Es de un peso mexicano. ¡Wow! Este se utilizó de 1936 al 70. En ese sí se usaba el calendario. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. De hecho, tiene su calendario, que está muy bonito. ¿Quieren que lo probemos? Sí. A ver, vamos a poner el celular aquí arriba. A ver, no, 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 no. Y tenemos... Ahí está. A ver, ahí les voy. Buena toma. Ahí está. ¡Ah, caray! Es el famoso artista que anda lamiendo las piezas del Museo de Antropología. ¡Vámosle con el patrazo! Tranquilo, tranquilo. Híjole, no, perdón, perdón, perdón. Pues es la app, es la app, yo no soy. Oye, funciona solo con billetes mexicanos. No, no, no. Es un billete que tú tenías con el monumento a la madre, ¿no? Sí, 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 muy bonito. Aquí lo tenemos. A ver, vamos a poner el app. Es de colección. Vamos a poner el app, a ver qué pasa. Ahí les voy. A ver. A ver. ¡Ah, caray, una chancla! ¡Es de madre, claro! Pues sí, es el monumento a la madre mexicana, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Muy bien. Tenemos uno más. ¿Un billete chino? Ah, sí, es un yuan. ¿Sapirata o A? Un yuan traído desde China. Ahí está Mao. Ahí está Mao. ¿Usted ama Mao? ¿No? A ver, vamos a poner el app. Ahí les voy. A ver. ¡Ah, no manches! ¡Es el tachidito! ¡Ah, está el tachidito! Con el pan chino que nos trajo la semana pasada. No, está buenísima la app. ¿Ves? Sí funciona, sí funciona. Sí, muy bueno. ¡Ay, descarguenla! Muy bien, Álvaro, muy bueno. Gracias, buen día. Muchas gracias. ¡Equiel Tecnología! ¡Gracias, Álvaro!